Te quiero mucho, fuiste muy importante, pero chinga a tu madre Vete a la verga, culero de mierda, me copuñetas, cara de gonorrea Sé que ya dije, chinga a tu madre, pero cada vez que respires vuelve a chingar a tu madre Pinche escoria, de casa inferior, aborto de mono, perro malo y traidor Sé que ya dije, chinga a tu madre, pero cada vez que respires vuelve a chingar a tu madre Inhala y chinga a tu madre, y ahora exhala y vuelve a chingar a tu madre Y ahora otra vez, chinga a tu madre y cada vez que respires vuelve a chingar a tu madre Vete a la verga, culero de mierda, me copuñetas, cara de gonorrea Sé que ya dije, chinga a tu madre, pero cada vez que respires vuelve a chingar a tu madre